hola muy buenas amigos bienvenidos a tu mobile hoy vamos a reaccionar a un vídeo de rey lagarto en el cual enseña más detalladamente el nuevo modo que están por agregar al pub chino que bueno como saben muchas de las cosas que llegan al pub chino pueden llegar a nuestra versión global así que nada vamos a ver este nuevo modo de juego que como ven hay animales por todos lados en los cuales se pueden cazar y bueno también se puede quedar y demás este modo va a estar disponible en bikini en la próxima actualización de poco móvil chino de game for peace en el cual hay muchas cositas para analizar como esta que estamos bien ahora una pequeña mascota la cual podemos atar o sea está suelto por el mapa nosotros podemos ir a atraparlo y atarlo y se vuelve nuestra mascota ahí lo está atando ahora desaparece y no sé por qué desaparece pero bueno más adelante te comienza a seguir también hay disponibles drones con cámaras lo manejamos nosotros y estos drones nos pueden ayudar a localizar a los enemigos y andar revisando el mapa como ven acá está también prendiendo fuego porque en este mapa en este modo de juego perdón la nieve y vienen como tormentas de nieve muy frías los cuales te va sacando vida en el juego digamos que estamos viendo cómo maneja el drone el cual tiene muy buena visión la nos serviría muchísimo para localizar a los enemigos como vemos hay unos renos o ciervos una gallina también había y bueno este modo de juego más o menos supervivencia es un modo que va a estar no va a ser como se dice para arrancar en este modo va a ser un modo aparte en el mapa de bikini y vemos algunas imágenes del drone como ven está bastante chetadísimo el drone ese ahí estamos va a estar él con manejando el drone está bastante bueno ahí lo apaga calculo que lo puede volver a agarrar no les parece ven cuando sales de la casa lo agarra es ola de nieve lo cual te va sacando vida y tienes que ir si o si a los puntos calientes digamos en el mapa los cuales te van a proteger del frío bueno ahí lo está agarrando la tormenta corre perra corre y tiene que llegar si o si un punto caliente no ven tiene una lámpara también porque la tormenta de nieve obviamente no te deja ver nada y si o si necesitas una especie de lámpara también se puede esquiar como para llegar más rápido a diferentes puntos del mapa y como saben bikini es todo nieve así que se puede esquiar por todas partes acá como vemos va llegando a una casa para entrar y estar calentito hubo había enemigos y los aniquila y se queda con la casa también se puede ir atirando pastito paja en el fuego para ir encendiéndolo y que dure más tiempo el fuego y pueda más o menos sobrevivir más tiempo en el mapa a medida que pasa el tiempo las las bolas vienen siendo más más fuertes la van quitando muchísima más vida a medida que avanza el tiempo como ven tiene unos pollos ahí en el inventario ahí está la mascotita y la mascotita es como un monstruo no es un ningún animal como una especie de dragón no ven ahí lo sigue tal culo que le ayudarán algo no sé son como por tiempo los puntos calientes si no sabía que había alguien ahí por acá vemos con más detalle lo que es la mascota una especie de dragón similar al que ya habían agregado no sé si se acuerdan en punk chino un dragón que está atacado acá en bikini pero este es más chiquito aquí de nuevo va con el drone y va a localizar diferentes cosas enemigos no el la zona ya está bastante chica puede localizar a los enemigos y al drop y bueno gente díganme qué tal les parece este modo de juego y si esperan que lo agreguen a la versión global el mismo modo de juego que está bastante bien pero no sé si es un modo de juego necesario como para agregarlo en la versión global ya que se agregaron muchísimos modos de juego como ahora que tenemos actualmente el del winter festival así que nada gente este fue el vídeo de hoy díganme qué les parece esto en el futuro así que dejen su like suscríbanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye